Nosotros decimos que cuando desaparecieron los 30.000, pensaron que nos mataban a nosotros también, pero nos estaban sembrando. Y ustedes, con las abuelas, los padres y los familiares, nos acompañaron en el crecimiento de estos 15 años. ¿Por qué fue? Busco tus ojos, si de estoy nublado, harto de mirar la realidad llegar. El mar se mueve en el fondo, no paramos de reír. Gracias, madres. Queremos abrazarlas miles de veces, porque las amamos mucho. Queremos aplaudirlas miles de veces, porque las admiramos mucho. Queremos celebrar la lucha de las madres, esta victoria que ya tiene 33 años y sigue creciendo cada día, con un pueblo que se levanta contra el día, con los pequeños fueguitos que se encienden para combatir el hambre, cuando los genocidas son sentenciados, cuando un hijo recupera su identidad, cuando se defienden los derechos humanos. No, no paramos de reír. Los genocidas nos cambiaron la vida a todos, y esto tiene consecuencias para siempre. Pero no esperaban que ustedes surgieran, ni nosotros, ni que las abuelas encontraran a 101 hijos apropiados, ni que el equipo argentino de antropología forense identificara restos de los desaparecidos, ni los escraches para construir condena social, ni los juicios y las sentencias, incluso en cárceles comunes. Tampoco se imaginaron que otros países lo juzgarían por genocidio, como Italia. Pero todo eso pasó, porque ustedes tuvieron la inmensa valentía de luchar en plena dictadura y en pleno dolor. Y hoy, a 33 años de la primera ronda, siguen siendo luchadoras valientes y hermosas. Más que un deseo, perfuma la noche, no hace falta decir por qué fue. Gracias por estos 33 años de lucha. Somos 30.000, por nuestros hijos y por todos. Una vez más, Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Madres de los hijos, que loco que chan, Madres de los hijos, que loco que chan, Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Y al lado de la ciudad.